buenos días buenas todas buenas para todos mis seguidores déjenme ajustar cámara que estoy presentándole a ustedes cuatro teslas que hice que voy a llevar a la feria de electrónica para todos mis seguidores para que sigan saludos para toda la familia y bendiciones ante todo siempre siempre acordándome de toda la familia y de todos los niños que están viendo este canal educativo de experimentos de alemania light aquí están viendo ustedes una serie de cuatro teslas de diferentes modelos éste las preparo con fines para las escuelas los niños por ejemplo esta que ustedes ven aquí esta que ustedes están viendo aquí la más chiquita déjenme ver acercar bien la cámara esta tiene 2,5 centímetros fíjense que chiquitica estoy rompiendo el récord porque quiero bajarla a 1,5 esta tiene déjenme buscar las reglas para medir para que vean exacto de lo que mide cada tesla esta la termine hoy esta que ustedes están viendo que la termine hoy está con doble con doble transistores recuerden que todo esto es esto es son osciladores porque si se ponen a mirar electrónica todo funciona el principio es oscilador oscilando a una frecuencia x y la y y esto es una antena que sale de la base lo que es a oscilar y transmite por la antena la radiación de la energía y entonces por un campo de acuerdo a la potencia que ustedes es capaz de radiar a cierta distancia por ejemplo esta chiquitica que yo le mostré ahora esta no tiene fuerza para tanto pero se alimenta con 9 volt y puede encender estas estas bobinitas que ustedes ven aquí déjenme ver si tengo una batería para mostrarle esta la más chiquitica porque es la que más llama la atención a a todos los niños aquí en alemania mini tesla la mini tesla hecha por alemania light aquí está déjenme prender ahí está ya prendió fíjense voy a apagar la luz déjame ver si logran ver el de prendido mírenlo ahí miren esto llama la atención porque es el campo de inducción fíjense con 9 volt como esta mini tesla es capaz de activar un LED miren un LED con una bobinita esto es para los niños esto baja frecuencia aquí no hay problema que le afecte el corazón porque recuerden que esto oscila a equis frecuencia y hay que tener cuidado con tesla porque transmite radiación y puede ocasionar un problema en el corazón entonces yo trabajo con baja frecuencia para los niños y puedan tocarla porque tesla está acostumbrado a ver tesla grande pero tesla grande que tener cuidado porque hay que hay que hay que irradia esta funciona déjenme seguir explicando esta que está aquí en el medio funciona con 30 volt imagínense que consume más de 3 amperes quiere decir que irradia más más potencia tiene esta tiene poca potencia pero irradia igual con 9 volt yo los alimento con 9 esta la probé hoy y está como pueden ver miren que linda me quedo aquí lleva un piquito que voy a ponerle una torre estas cuatro teslas la pienso presentar hoy hoy no a finales de este mes en 26 en la gran feria de berlín tesla para todos mis seguidores del mundo aquí el proyecto tesla de alemania light estoy ahora combinando tesla con inducción la línea de inducción también estoy trabajando la línea de inducción y tesla que es las dos los niños aman a tesla y al otro ya los experimentos de tesla muchas gracias a todos sigan viendo este canal educativo voy a poner estos diagramas están 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 en la petición de ustedes lo voy a poner en el canal de youtube para que lo vean y así puedan copiarlo tan fácil de hacer no tan complicada un solo transistor un diodo una resistencia de 47k 22 transistores tic bd 2 243 c estos son osciladores oscila con dos diodos de respuesta rápida que son uf 40 07 y podemos hacer un oscilador con la base de la salida y rabia muchas gracias a todos sigan viendo este canal de experimentos de alemania light saludos a todos y bendiciones